Con el juicio de Joaquín, el Chapo Guzmán en marcha, la Fiscalía en Brooklyn pidió a la Corte que se le prohíba al acusado tocar algunos temas que podrían lacerar la imagen de México y Estados Unidos. Va a estar en juego mucho más que la propia figura del Chapo, sino toda la estrategia contra las drogas que han implementado los gobiernos de Estados Unidos y de México. Los fiscales podrían probar la culpabilidad de los 11 delitos que le imputan al Chapo, pero también sacará a la luz una estrategia en el combate a las drogas que expertos califican como fallida. La gente sigue drogándose ya que no está el Chapo en México y la violencia sigue incluso a niveles más altos, entonces que no ha sido realmente un éxito. Lo que especialistas pronostican que se revelará en este juicio es lo que muchos llaman tácticas cuestionables implementadas por las agencias de inteligencia estadounidenses en el combate a las drogas. Les van a mostrar cómo agentes de la DEA pagan a delincuentes a veces para su información, que ellos fingen ser narcotraficantes ellos mismos hasta mover producto para intentar agarrar drogas. A pesar de que la DEA reconoce al cártel de Sinaloa como la organización mejor establecida en México y con huella internacional expansiva en su más reciente evaluación de amenaza de drogas, la estructura de liderazgos del grupo criminal es un misterio que Joaquín Guzmán no develará. Su primera lealtad ha sido siempre con su familia, entonces dudo que eche de cabeza a sus hijos. La Fiscalía se opone a que se considere la buena conducta del acusado durante su reclusión en Nueva York y las condiciones de confinamiento extremo en las que vive. Los fiscales también buscan excluir pruebas de cómo las autoridades mexicanas y estadounidenses intentaron capturar a Guzmán Loera tras sus fugas de 2001 y 2015. El capo rechazó esta omisión. La Ciudad de México, Paulina Gómez-Bulchiner, Univisión.